Cansado de ver a las mismas actrices no por siempre De Hola mi amor, ¿estás viendo porno tú solo? No, te preocupes que yo te traigo la solución Aparentemente en Facebook ha aparecido una chica que Tiene videos no por O al menos eso es lo que cree la gente Se han visto muchas fotos, pero Si tú estás aquí es para saber quién es ella Y no para ver sus videos no por Porque ya te caché que quieres ver sus videos Aquí no vas a encontrar sus videos no por más y su nombre Puta, qué ofertón No les voy a decir el nombre aún Porque seguramente en cuanto se los des van a correr Salir corriendo a buscarlo, mentira me da igual Se los voy a decir su nombre es Gabriela García o eso es lo que Aparentemente dicen, y este video No he visto ningún video, perdonen esa palabra Algo anda mal Es una chica que se hizo bastante Pero bastante viral en Facebook que literalmente En cuanto entrabas a cualquier Perfil de algún chamaco puberto Que le gusta darle cuerda A la mazacuata Pues publicaba belleza pura Y yo dije, joder, a ver la entro a ver Y digo, es guapa, es guapa La neta, pero cuando Aparentemente parece como de Que será unos 15, 16 años Así, cara bonita Pero entras y la ves Y ya dices, no mames Esto ya está más abierto Que tu jefa No mames No se ofendan Esto es sacas Si eres un poquito inteligente Lo sabrás Y bueno, sí Yo la veo Y digo, esta tiene Que será unos 22 años 23 O eso aparenta Pero quién sabe Yo juraría que la he visto antes Y dicen que tiene como 14 años O sea, que así se ve 15 años de cárcel O una vida eterna O quizá cadena perpetua O como se llame, ¿no? Tremendo cabello que me llevo, ¿no? O sea, miren, ya me hace falta un corte, ¿no? Y también de cara, ¿no? Que un cambio, ¿no? Porque ya la misma ya como que ya cansó, ¿no? Y bueno ¿Tiene videos no por? Eso es algo que no sé No me he metido a indagar Si tiene videos no por Creo que es muy obvio que sí Pero he visto bastantes screenshots O lo que parecen ser screenshots Pero ya saben que Photoshop es Mira Una pedazo de herramienta Para hacer todo real Y bueno, ¿cuál es el punto con esta madre? No, o sea Quizá tenga videos no por Yo juraría que sí Pero si tiene 14 años o algo por ahí Entonces es falso Pero es como la típica imagen de Facebook Que dice Dame like y respondo privados Yo también respondo privados O sea, ahí si gustan Yo también les mando unas fóticas Ahí todas Fuera de tanto payaseo Entonces ya Su nombre real es Gabriela García No La estuve buscando en Facebook Y en Instagram Y realmente no sé si es real O no ese nombre Yo lo vi en Facebook Y dije Hostia, tengo que hacer un video de esto Así que bueno Si te ha gustado este video No olvides darle like Compartir, suscribirte Porque estoy a 2000 horas De llegar a los 4000 Para monetizar Digan ¿Para qué quieres monetizar? Si no vas a ganar Tú mira Tú velo Es más Pon una lista de reproducción Y deja de reproducirla Ahí todo el día O sea, es más Agrega todos mis videos Y repítelos una y otra vez En una lista de reproducción Para poder este Yo ganar más horas Y así empezar a ganar pasta ¿No? Y bueno Eso ha sido todo Nos vemos a la próxima Bye putitos Dejen de jalarse la mazacuata O más bien Denle más cuerda a la mazacuata Nos vemos Nos vemos